Almagro sube el telón del 47 Festival Internacional de Teatro Clásico con Rafael Álvarez el Brujo como protagonista al recibir el premio Corral de Comedias por sus más de 30 años encima de las tablas del festival dando vida a los clásicos. Almagro se convierte así hasta el próximo 28 de julio en la capital mundial del teatro clásico. Con un discurso lleno de emoción, ironía y risas, el Brujo reivindicó el importante papel de la cultura en la sociedad actual. La cultura es, de verdad, de ser y lo es, un instrumento para que esa fuerza terapéutica irradie como un sol hacia todos los rincones de la vida. Y esa es nuestra victoria sobre la cuñetera ley de la destrucción. La directora del festival dio el pistoletazo de salida a uno de los festivales más completos de los últimos años. Venimos a Almagro a estimular nuestros sentimientos, nuestras emociones, pero también agitar nuestra conciencia, nuestro pensamiento crítico y a practicar la irrenunciable libertad de creación. Qué apasionante y qué imprescindible vivir la vida con curiosidad. El alcalde reivindicó a Almagro como el mejor escenario posible para el Festival Internacional de Teatro Clásico. Un año más, el siglo de oro recobra vida, el tiempo se para, los escenarios se estremecen, los actores, las actrices con los sentimientos a flor de piel y un público expectante anhelando vivir esta experiencia única en un entorno privilegiado. En esta histórica inauguración del festival de Almagro con el brujo como protagonista quisieron estar presentes todas las administraciones. Durante un mes vamos a disfrutar de una absoluta explosión de actividad cultural, de actividad de promoción de nuestro patrimonio, de nuestra gastronomía, de nuestra etnografía, en definitiva de lo que somos y de todo lo que sentimos. Quiero con respeto y con firmeza, ministro, recordar, reivindicar que el acceso a la cultura, como bien nos decía la directora, es un derecho, también en el medio rural, y que es una fuente de riqueza material e inmaterial, y que por tanto tiene que ser distribuida como tal riqueza con justicia. Almagro ha conseguido que lo clásico no se vea reducido en las paredes de un escenario y que dialogue con todas las disciplinas y sensibilidades, demostrando que la cultura es, ante todo, diversidad y conservación con el tejido social. Tras la apertura del festival, los almagreños y visitantes pudieron ver en la Plaza Mayor el espectáculo teatral de calle Lumen, una historia de amor, y la Compañía Nacional de Teatro Clásico estrenó la obra El Gran Teatro del Mundo, en el Teatro Adolfo Marsillac. ¡Gracias!